Acciones legales contra el Reino Unido por el Brexit. La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción al considerar que el proyecto de ley aprobado por Londres viola el acuerdo sobre la retirada británica de la Unión Europea. Este proyecto de ley es, por su propia naturaleza, un incumplimiento de la obligación establecida de buena fe en el acuerdo de retirada. Además, si se adopta tal y como está, entraría en total contradicción con el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. El plazo finalizó ayer. Los aspectos problemáticos no se han eliminado, por lo que esta mañana la Comisión ha decidido enviar una carta de comunicación formal al Gobierno del Reino Unido. Este es el primer paso para el procedimiento de infracción. El proyecto de ley objeto de controversia ha sido promovido por el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, para defender la integridad territorial de todo el Reino Unido. Para Bruselas es una amenaza para preservar la libre circulación entre Irlanda e Irlanda del Norte. El Reino Unido dispone de un mes para responder. Gracias, señor presidente.